Y que siga la música sonando con Proyecto 1, su séptima producción discográfica se llama Original, que siga la fiesta, es el video del sencillo que ahora están promocionando. Estoy conversando con Nelson Zapata, fundador y vocalista de la agrupación Proyecto 1. Está, como les digo acá, muy contento con su más reciente producción discográfica. Para ellos, ustedes han ganado importantes reconocimientos, premios Lo Nuestro, premios Billboard a la Música Latina, premios ACE, discos de platino y de oro por toda América Latina, en España también. Y bueno, espero que esa nueva racha ahora arrastre con todo ese legado que ustedes tuvieron, ¿verdad? ¿Por cuántos años de Proyecto 1? Wow, empezamos, el grupo empezó en el 89, pero a la luz pública en el 91. A partir del 91 entonces es que empezamos ya todas las producciones. ¿Y hasta cuándo estuvieron activos? ¿Hasta cuándo hicieron música, conciertos? ¿Cuándo se disuelve Proyecto 1? Fíjate que con todo y todo siempre nos mantuvimos haciendo presentaciones, todos los años, todos los veintipico de años, gracias a Dios. Tú eres productor y compositor. También. Y tengo entendido que estos tres integrantes nuevos también son productores y compositores. También, sí. ¿Están ellos también mezclados dentro de las canciones? Sí, bastante, bastante. Nos juntamos bastante, cada uno ponía su pedacito en diferentes cosas y trabajamos muy bien armoniosamente, gracias a Dios. ¿Gira por Estados Unidos? Sí. ¿Ya están de gira? ¿Cómo les va? ¿Dónde se van a presentar? ¿América Latina? Sí, sí, vamos muy bien. Aquí en Miami empezamos haciendo algo. Estuvimos en Houston, Texas, ayer regresamos. Vamos ahora para Colombia, vamos para Venezuela. Tenemos una interesante oferta para Jerusalén. ¿A Jerusalén? Sí, sí, lo estoy diciendo aquí en público y bueno, y Dios mediante, pues entonces ahí estaremos. También Costa Rica. Va a ser muy interesante que ustedes vayan a Jerusalén. Es una ciudad bastante conservadora, ¿eh? Exactamente. Bueno, si tú me dices Tel Aviv, yo todavía puedo decir, porque hay muchísimas discotecas, hay una vida nocturna en Tel Aviv que parece... Sí, sí, sí. Pero Jerusalén, me llama mucho la atención. Sí, sí, exacto. A nosotros también. Y entonces por eso, pues primero cuando nos avisaron, me dijeron, bueno, nos están llamando de aquí. Todos los chicos estaban, también como, pues no sabemos qué pensar porque, bueno, hemos estado, fíjate, en Japón, Nailandia, Australia, pero ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, Dios mediante, pues estamos formalmente invitados para ir para allá. Sé que estuvieron en Guatemala en una discoteca y a ustedes les causó sorpresa que la mayoría de la gente que estaba ahí era gente muy joven y que se sabía las canciones de toda la historia de Proyecto 1. O sea que significa que en América Latina todavía se sigue poniendo esa música, ¿no? Claro que sí. Yo decía que esa herencia, me imagino, de los padres, ¿no? Seguro que los padres iban a las discotecas con las canciones de nosotros, los hijos las escuchaban en la casita, ahora tienen la oportunidad de salir y siguen amando las canciones. Y eso es algo que hay que darle gracias a Dios porque no puede suceder con muchas agrupaciones, pero con nosotros sí. ¿La música viene por tus venas o tú eres el primer músico en tu familia, Nelson? Fíjate, mi tío José Luis era músico, siempre tocaba guitarra cuando pequeño, era muchas cosas. ¿Dónde es esto? Esto es en Nueva York. Primero yo vivía en Nueva York y en Nueva York, en Santo Domingo. Ajá. Pero tú naciste ¿dónde? Yo nací en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y luego fuiste a Nueva York. Y luego a Nueva York en los ochentas, exacto. Pero siempre en casa escuchaba música, mami, escuchaba que Barry White, Donna Summer, cosas así. Y bueno, toda esa mezcla se me quedó y eso siempre salía al componer. ¿Qué tocas tú? ¿Qué instrumento tocas? El piano, pero para composición. Hay algunas partes, canciones que sí he grabado algunos teclados, pero cuando es algo más elaborado me gusta entonces llamar a otra persona para que me lo toque bien ahí el piano. Pero también la güira tocas. Ah, la Buira sí. Y ese fue mi primer instrumento. Mi mamá me quería matar porque yo era en la casa de... y así. Y eso era haciendo Buya en la casa siempre. Cuando tú tienes que, por ejemplo, buscar un referente de hacia dónde tú quieres como músico que tu carrera se dirija, ¿quiénes son esos grandes ídolos de la música a los que tú respetas mucho? Wow. Respeto muchísimo a Juan Luis Guerra, a Nile Rodgers, que es para mí mi ícono musical. Lo tengo en Twitter, él me sigue y a veces me responde, entonces para mí es una cosa tremenda. Ahora háblame un poquito de él, porque yo la verdad... Mira, Nile Rodgers, ahora mismo él tuvo un número uno con la canción con Daft Punk, Get Lucky, él toca la guitarra, y él fue el que hizo canciones para Madonna, hizo Good Times, hizo cosas para Duran Duran. ¿Y cómo es eso que lograste que él te siga también aquí? No sé, porque yo comenté en una, dije, mi ídolo musical es Nile Rodgers, y el señor vino, me siguió. ¿En español lo dijiste o en inglés? Ah, bueno, te entendió, obvio. Sí, exacto. Te entendió en el disco, bueno pues. Sí, entonces me siento muy... El que quiera que busque a Nile Rodgers en Google se va a sorprender, porque en cada día de tu vida que tú pongas la radio vas a escuchar una canción de él sin darte cuenta. Wow, mira, es que yo lo estoy descubriendo contigo. Bueno, Ismael, una tareita para ti, búscala y tú veras que sea. Nelson Zapata me dijo desde Nile Rodgers, y vas a ver que tú amas la música. ¿Cómo se escribe el nombre? N-I-L-E y Rodgers, R-O-D-G-E-R-S. Sí, ok, Nile Rodgers. Nile Rodgers, sí. Muy bien, muy bien. Tremendo músico, tremendo. Con él se inició la primera canción de rap comercial en la serie hip, porque la canción... Ah, esa es de él. Ah, no, pero no la otra versión de la serie G, sino la primera, la inicial. La inicial, Good Times, exacto. Exactamente, Good Times. Entonces, se produjeron la música ahí, y de ahí nace todo. Entonces, a él le llaman también como uno de los padres del hip-hop, por esa razón. Bueno, pues en algún momento te ves tú haciendo algo en colaboración con este señor. Uf, fue un sueño. Es un sueño. A mí me sale, me sale... No, pero es que te lo tienes que proponer. Es un sueño, es tu ídolo. ¿Por qué no? Los sueños se hacen realidad, Nelson. Sí, pues, me voy a atrever, ya que lo tengo directo en Twitter, le voy a escribir algo, a ver si me hace caso. Mira, que cuando vuelvas a este programa, estoy seguro que me vas a hablar de que ya el acercamiento se produjo. No me hagas llorar, porque yo soy... No, pero es que los sueños son para eso. No, los sueños llegan a nuestra mente para que nosotros seamos capaces de alimentarlos y de atrevernos, ¿no? ¿Quién te iba a decir que él leyó tu comentario y te siguió en Twitter? ¿Quién te dice que él no está interesado en hacer una colaboración con un grupo de música urbana latina? O sea, tienes que intentarlo. Lo haré, lo haré, porque me lo dice aquí, lo voy a hacer, en serio que sí. Perfecto, vamos a una pausa, regresamos enseguida con Nelson Zapata, fundador y vocalista de Proyecto 1. Está presentando en Cala su séptima producción discográfica con tres integrantes nuevos. Así que usted, revíselo, el video está buenísimo para que no se pierda su próxima fiesta. Que siga la fiesta Proyecto 1 en Cala. Ajá.